Disfrutar de la música es nuestro segundo invitado de este meridiano fabuloso. Si quieren saber de qué se trata, escúchenlo y ya saben. ¡Atención! Me acerqué un poquito, era fría esa mañana y el mundo me pelaba por ti. No sé qué tienen tus ojos, que de pronto he quedado en descontrol. Y voy queriéndote de a poco, aprovecho de hacerte esta confesión. ¡Ay! ¿Qué pasa si yo quiero un beso tuyo de esos? Pa' que me llenes el cuerpo de agua dulcita y de miel. ¡Ay! ¿Qué pasa si yo quiero un beso tuyo de miel? Tu estrella del momento solo en Llora, chicos. Pa' que me llenes el cuerpo de agua dulcita y de miel. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡De agua dulcita y de miel! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡De agua dulcita y de miel! Siempre hace mi esperanza, inventando un mundo nuevo, aunque sé que estás muy lejos de mí. Pero tus labios me llaman, a luchar por lo que quiero, por un corazón sincero pa' mí. Y no sé que tienen tus ojos, que de pronto he quedado en descontrol. Y voy queriéndote de a poco, aprovecho de hacerte esta confesión. ¡Ay! ¿Qué pasa si yo quiero, Dios mío? Para mí siempre es un placer presentarles a su estrella del momento. En esta oportunidad es un buen amigo de la casa de Llora, chicos, de Rumbera Network 106.5 FM. Él es trujillano de nacimiento, pero guaro de corazón. Un excelente cantautor venezolano, a quien queremos muchísimo. Y además, estudiante de comunicación social. Él es Juan Cedre. ¿Cómo estás? Bienvenido. Él nos va a decir, ¿y qué pasa si yo quiero? Hola, Stephanie. Buenas tardes. Bueno, un saludo muy especial a todos los oyentes. Gracias, de verdad, por la oportunidad de estar aquí y compartir ahí, aunque sea vía telefónica. Pero bueno, aquí estamos súper contentos, ahora relativamente relajados, este fin de semana, descansando. Y bueno, dispuestos a compartir y a responder sobre este tema que va subiendo, va subiendo puestos en Récord Report ya. Sí, señor, va escalando, pero mira, rápidamente, porque además es un tema bien bueno. Y ya tiene su videoclip, además fue grabado el videoclip en la sede del diario El Impulso, en Barquisimeto. Qué gran oportunidad. Sí, sí, vale, sí. Mira, estamos muy, muy contentos. Hay muchísima gente, muchísima gente que nos ha estado apoyando. Bueno, de muchísimas maneras, pues, el simple hecho de habernos cedido, pues, durante un fin de semana, hasta la reacción del diario El Impulso para rodar este video y luego, bueno, darle la cobertura, pues, a la noticia y tal. Fue de verdad maravilloso. Hemos contado, bueno, con el apoyo del diario y muchísima gente más. Sí, y qué bueno, qué difícil trabajar así, ¿verdad? Enamorado, Juan Sebrega, en el diario, por supuesto, en el video, en el drama. Ah, tuviste el valor de dejarle el peluchito a la muchacha de una vez para que se diera cuenta. Sí, sí, le tuve, le tuve que decir ahí, ¿vale? Tú sabes, yo me metí en mi papel, yo me enamoré por ese día. Ah, claro, tenías que entregarte en ese papel, ¿vale? Sí, sí, sí. Qué bueno. Pero, pero no, mira, fluyó todo bastante bien, la verdad, es un video, es un video bastante sencillo, pero muy, muy bonito, bien hecho, gracioso, sencillo, fácil de entender, de digerir y, y bueno, nada, muy contento. Ya esperando, esperando que, que, bueno, por fin me den la pauta en HTV, que, que debería estar saliendo ya muy pronto y, y bueno, estamos en eso, pues, en la espera. Amén, y bueno, y la modelo es Georgina, modelo y segunda finalista del Miss Atlántico Internacional de Uruguay. Sí, Georgina Bashur, ya, ya una buena amiga, desde, desde ese momento, pues hicimos, la verdad, este, simpatizamos bastante y, y bueno, tenemos una, una muy bonita amistad, bastante respetuosa, bien chévere. Sí, hubo el feeling, la cosa, pero de trabajo, exacto. Sí, sí, vale, claro, de trabajo, claro. Mira, y además que, eh, estoy muy contenta porque hoy voy a tener en el programa Mucho Juan, a Juan Cedre voy a tener a un buen amigo Juan Miguel, que además también escribió este tema junto a Ángela Layón, y bueno, me complace tener a Mucho Juan hoy en el programa. Sí, tú sabes, tú sabes que, eh. Los Juanes mandando. Los, los, los Juanes estamos mandando, los Juanes. Ay, mira, cuidado, si eres un Don Juan, como, ah, 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 cuidado. No, ya, 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 esa etapa, esa etapa quedó atrás, ya. De un muchacho serio, vale, ah. Sí, 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 ya, ya maduré, ya maduré. Ah, bueno, eso me gusta, eso me gusta. No, y además que es un tema bien sabroso que, 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 que lo hemos bailado, lo hemos disfrutado porque no solamente la letra es, es una letra armoniosa que al escucharla te, te, te lleva de una vez a, 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 a la, a la situación. Al momento. Sí, vale, es un, es un tema súper, súper rico, eh, mira, es bailable, es movidito, eh, tiene, tiene contenido, este, la, 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 la letra, pues, es, es bien chévere, es fácil de aprender, es pegajoso. Ajá. Eh, y, y, y bueno, mira, justamente es, es el único tema en el que no participo en ninguno de los aspectos de la, de la composición, en letra ni en música. Para mi disco Toma Amigos, que tiene trece, trece temas ya, y, y bueno, es el único tema que yo no compuse. El disco lo vamos a tener listo, por cierto, para, ya está listo. Ajá. Estamos finiquitando detalles de mezcla, simplemente. Ok. Y lo vamos a estar lanzando con el favor de Dios el doce de febrero del, del año entrante. El doce de febrero, ay, Dios mío, ya casi para el catorce. Así que estás, estás invitada porque va a ser en el Teatro Juárez, vamos a hacer ahí el lanzamiento oficial, el showcase. Claro. Y justamente en la semana de los enamorados, pues. Ay, ya vamos a estar, porque obvio, ese CD es para el, 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 el amor, el enamorado. Claro. Lo pueden comprar y de una vez se lo regalan, mi amor. Claro que sí, ahí lo vamos a tener disponible con el favor de Dios ese mismo día. Qué bueno, toma mi voz, excelente, excelente título. Yo cuando vi, toma mi voz, Dios mío, de verdad que encantada, porque es, es, es esa expresión que tú le quieres dar a toda tu, tu gente, a todo tu público, además a todos los medios que te han apoyado durante muchísimo tiempo en tu carrera profesional como artista y que bueno, este, le estás obsequiando a través de tu talento, buena música y, y eso me encanta, Juan, porque tú te has encargado también de las composiciones, como lo has dicho anteriormente, de toda tu producción discográfica, en excepto este tema, ¿Qué pasa si yo quiero? Y es importante eso, porque no muchos de los cantantes que están en estos momentos en la palestra son cantautores como tú. Sí, sí, es así, bueno, yo gracias a Dios de verdad tengo, tengo el privilegio, pues tengo, tengo el, el don de la composición y para mí, mira, descubrí realmente la, la, la composición lo hice de manera, de manera empírica y, y la he estado, pues poco a poco desarrollando, mi primera composición la hice hace muchos años, hace, hace 12 años, más o menos, 13 años, y, y bueno, en ese momento, pues corrí con la mala suerte de mostrárselo a una persona que, 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 que mira, no, no, no me, no me dio, digamos, eh, la, las, eh, no, no me, no me dijo las palabras correctas, ¿sabes? No me dijo, oye, mira, sí, está chévere, pero mira, continúa, sigue así, este, me lo haciendo y tal, no, me, la verdad es que me desanimó muchísimo y durante un tiempo pensé que, bueno, que yo no servía para eso, pero hace cuatro años, hace cuatro años, yo lo digo, sí, tú sabes, yo estoy muy honesto. Sí, cierto. Entonces, entonces, mira, eh, hace cuatro años, eh, 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 lo intenté nuevamente y la verdad es que me encontré, me encontré bastante cómodo con esa, con esa primera composición y luego fue, bueno, destapé, destapé un tubo, pues, un tubo de, 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 de torrentes de composiciones y, y hasta ahora, no sé, tengo, tengo por lo menos treinta composiciones y, y, y bueno, trece, doce de ellas llegaron a este disco, pues. ¡Guau! Y ahora tú le respondes a esa persona y ¿qué pasa si yo quiero? ¿Qué pasa si yo quiero seguir componiendo? Le digo. ¡Ah, claro! De una. Tenés que ser así, mi amor. Mira, Juan, yo quiero que me comentes también acerca de la gira promocional que ya empezaste a hacer en la capital, luego al interior del país, eh, háblanos un poco también acerca de, bueno, ya te estás preparando para lo que sería el showcase en el mes de febrero para el lanzamiento de esa traducción, eh, las redes sociales para que toda la gente esté bien pendiente de todo lo que estás haciendo. Sí, por supuesto, bueno, tenemos la, 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 la página web donde pueden descargar los temas que están actualmente disponibles allí, triple doble B punto Juan Cedres punto com Cedres, se escribe con C antes, S al final, C-E-D-R-E-F y, bueno, allí mismo van a encontrar las redes sociales, está Twitter, Instagram, Facebook, y, y bueno, pues, con solamente colocar Juan Cedres, que el apellido no es muy común, este va, va a aparecer, pues, allí el, el perfil, le dan like, me gusta, me sigue, y vamos a estar en contacto, respondo todo cuanto puedo responder, me encanta, me encanta, de verdad, mantener un, un, un feedback con la gente, porque, pues, la gente siempre, siempre te indica el camino, ¿sabes? Te dicen que vas por el camino correcto, eso me gusta. Él responde siempre y cuando no tenga su novia la guitarra en la mano. Es correcto, es correcto, cuando, cuando todo, cuando todo, puedo tardar un poquito en responder, pero respondo, así sea un día más tarde. Así es, bueno, Juan, de verdad, ha sido un placer enorme haberte tenido hoy en nuestra edición. Y bueno, quiero que, que presentes este tema fabuloso para toda la gente de Yalacu y de Venezuela que te esté escuchando. Claro que sí, mi corazón. Bueno, y estamos súper pendientes porque voy a ir ya a visitarla, bueno, personalmente, en el momento en que arranquemos la gira por Centro Occidente y, bueno, ya nos veremos entonces. Amén. ¿Qué pasa si yo quiero, qué pasa si yo quiero, Juan Cedres, talento nacional? ¡Bravo! Y exclusiva, Juan Cedres por Rumbera y Yalacu, no se muevan. Tu estrella del momento solo en Yalacu. Ay, ¿qué pasa si yo quiero un beso tuyo de esos, pa' que me llenes el cuerpo de agua dulcita y de miel? Ay, ¿qué pasa si yo quiero un beso tuyo de esos, pa' que me llenes el cuerpo de agua dulcita y de miel? Ay, 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 de agua dulcita y de miel. Ay, 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 de agua dulcita y de miel. Siempre hacen mi esperanza, inventando un mundo nuevo, aunque sé que estás muy lejos de mí. Pero tus labios me llaman a luchar por lo que quiero, por un corazón sincero pa' mí. No sé qué tienen tus ojos, que de pronto he quedado en descontrol. Ay, ¿qué pasa si yo quiero un beso tuyo de esos, pa' que me llenes el cuerpo de agua dulcita y de miel? Ay, ¿qué pasa si yo quiero un beso tuyo de esos, pa' que me llenes el cuerpo de agua dulcita y de miel? Ay, 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 de agua dulcita y de miel. Ay, 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 de agua dulcita y de miel. Ay, ¿qué pasa si yo quiero un besito por favor? Ay, 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 ay ¡Ay, qué pasa!